¡Ojo Madrid, que el Inter te quiere quitar un jugador! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de hoy con lo mejor del fútbol internacional en el que os cuento varios fichajes que están a punto de concretarse y la amenaza de nuevo desde la Serie A en Italia al Real Madrid, porque vendrían a por otro crack del conjunto blanco. Además, noticias del PSG, de la Juventus, imágenes de Cristiano en su primer entrenamiento de campo y muchísimas cositas interesantes y guapas más. Pero antes te pido que te suscribas a mi canal y que me sigas en Instagram para tener las mejores informaciones y los mejores vídeos diarios del mundo del fútbol. Empiezo como ya empieza a ser un habitual en estos vídeos con las novedades, con las noticias del Atlético de Madrid ya que muchos me estáis pidiendo que haga más contenido del conjunto rojiblanco. Y bueno, os digo que ya se resuelve todo el embrollo este del lateral derecho y Bersalico pone rumbo al Inter de Milán cedido. Pero el Atlético de Madrid, que ha andado bastante ágil, ya tiene a su sustituto preparado. Se había hablado mucho de CDB y de otras opciones, pero finalmente ya ha hecho oficia el club colchonero que ficha al lateral diestro colombiano Santiago Arias, de 26 años, y que viene de ser nombrado el mejor futbolista de la liga holandesa. Un jugador con mucha potencia física, con proyección ofensiva, que ha marcado sus golitos en estas campañas en la competición holandesa y que le debería dar un rendimiento inmediato a un Atlético de Madrid, que hoy además ha presentado a Gelson Martins. Así que ya son seis los fichajes de un conjunto colchonero, pues la verdad es que tiene muy buena pinta, que tiene profundidad, que tiene talento en todas las líneas y que vamos a ver lo que se le acaba exigiendo a este equipo porque tiene, de verdad, una plantilla para aspirar prácticamente a todos los títulos que se propongan. Y vamos ahora a hablar un poquito del Paris Saint-Germain, que está ahí, que no se le ha ido ningún jugador y que todavía quiere añadir más talento para reforzar una plantilla que ya de por sí es bestial. Os vengo contando que tienen dos necesidades en el mercado de fichajes, la del pivote defensivo, el organizador, el mediocentro, donde suena Kanté y la del central. En el central, pues también ha sonado mucho, es el primero que fue Bonucci, pero ahora parece ser que el elegido va a ser Jerome Boateng y ya está todo muy encaminado. De hecho, se está hablando ya tanto en Alemania como en Francia de que habría un acuerdo con el futbolista y que solo falta porque se pongan de acuerdo el Bayern de Múnich y el PSG. Se habla de una operación en torno a 50 millones de euros, aunque hay 10 milloncitos arriba, 10 milloncitos abajo. Es lo que falta para concretar una operación que seguiría apuntalando la candidatura del PSG a ser uno de los rivales a batir esta temporada en Europa y, por supuesto, en la Liga Francesa, donde la va a ganar una vez más de calle. Y vamos ahora con este bombazo que está soltando la gacheta del Sport del objetivo que tendría el Inter de Milán en este mercado de fichajes, que no sería otro que Luka Modric, el centrocampista del Real Madrid y de la selección croata. No sé si tienen algo en contra en Italia del Real Madrid o quieren desmantelarlo, pero después de lo de Cristiano, la verdad es que esto sería otro golpe en la línea de flotación del conjunto blanco. Aquí, de nuevo, la lección vuelve a estar, si es que este movimiento es real, en el Real Madrid, ya que Luka Modric tiene una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Él sí que siempre ha demostrado que está muy contento en el equipo, nunca han hecho ninguna declaración en línea de salir y no creo que haya caso Modric de ninguna de las maneras. Pero bueno, Modric también es un jugador que va a cumplir 33 años, pero no creo que quiera cambiar de aire. Si el Real Madrid, vamos, lo que más lejos ha estado a hacer es intentar forzar una salida de Luka Modric, porque es de los jugadores más queridos, más importantes y no creo que esto del Inter de Milán acabe en nada más allá de un bombazo que os vengo a contar. El que sí que parece que va a ir para el Inter de Milán es Arturo Vidal. Arturo Vidal, pues que ya parece que está un poco de salida del Bayern de Múnich, no encaja en el sistema de Niko Kovac, ya también va cumpliendo una edad. Y pues bueno, el Inter de Milán, que está ahí reforzándose para esta temporada, que regresa por fin a la Champions League, parece que va a ser el destino del futbolista chileno. Sueñan con Luka Modric, pero bueno, es un sueño imposible como el que yo tengo con Scarlett Johansson. Y bueno, allí a mí ya me gustaría que el sustituto o la sustituta de Scarlett Johansson sea un Arturo Vidal como es el que parece que va a fichar el Inter de Milán. Así que que Lukita no se toque y que les aproveche el rey Arturo. Y nos vamos ya con las noticias de la Juventus, que también un clásico de este vídeo, ya informar de lo que pasa en el nuevo equipo de Cristiano Ronaldo. Y quería empezar con una historia que está desvelando hoy Tutosport, de cómo recibió la gran estrella de la Juventus al Cristiano Ronaldo y cómo vivió esos días en los que la expectación era máxima porque se empezaba a cocinar el fichaje. Tutosport está diciendo que la joya Paulo Dybala llamaba hasta en dos ocasiones diarias al club para preguntar si era verdad lo de Cristiano, cómo estaba el estado de las negociaciones y cuenta esta información que se le veía un poco apurado con la situación. Porque él, después de varios años en el club, ya era la estrella absoluta, era el equipo en torno al que giraba todo y ahora tiene que asumir que ya no va a ser el centro del show y que ahora el equipo se va a organizar más en torno a Cristiano Ronaldo. Bueno, porque es el hombre récord en la Champions League, porque es el gran fichaje y porque es el futbolista que esperan que les lleve al siguiente nivel. Pero bueno, Dybala seguramente asuma ese rol y también decía la información que no tiene ningún problema y que va a seguir en el equipo, aunque sí que se avecina un poco un periodo de incertidumbre para ver cómo conviven estas dos estrellas y sobre todo para ver cómo conviven futbolísticamente en los esquemas de Alegri. Porque la verdad es que también el pobre Dybala estará un poco ahí mosqueado porque con el tema que le pasó en la selección argentina, que parecía que no mezclaba con Messi, ahora a ver si tampoco va a mezclar con Cristiano y un súper talento como la joya Dybala, al final se queda ahí en un limbo extraviado. Pero vamos, no tengo ninguna duda de que Alegri va a sacar lo mejor de Cristiano, lo mejor de Dybala y lo mejor de toda esta súper Juventus que le están montando. Que le están montando y que parece que ya resuelve esa última operación de la que llevo hablando varios días, que os he contado todos los detalles y es que al final Leonardo Bonucci pues ya va a venir a la Juventus de Turín. Parece que al final se va a intercambiar por Caldara y que aquí la llave final ha sido que el Pipita Higuaín también va a aceptar la opción del Milán. Va a acabar el Pipita en el conjunto rossonero porque al final han hecho una reestructuración de su sueldo. Ayer, si recordáis, os decía que Bonucci va a reducirse su salario a la mitad para fichar por la Juventus, pero que el Pipita Higuaín no estaba dispuesto a reducir ni un céntimo, lo cual está en su derecho, por cierto, de su salario que le correspondía. Tenía que cobrar 7,5 millones de euros por tres temporadas en la Juventus. El Milán le ha dicho que no le iba a dar eso en tres temporadas, pero que se lo iba a dar en cuatro. Así que le amplían el contrato un año y esos 24 kilos se los va a llevar en cuatro temporadas y ya parece que todo esto se va a hacer oficial. Igual, de hecho, para cuando veáis el vídeo ya es completamente oficial. Así que pues el Milán se sigue rearmando bastante. Veremos si finalmente contratan a Antonio Conte, pero bueno, lo que tienen ya seguro es su hombre gol porque el Pipita gustará más, gustará menos, se harán más memes de él, será un cementerio de canelones y todo lo que queramos, pero para marcar goles en el día a día, dan un Pipita Higuaín. Y en una final, eso sí, que no se acerque ni a 400 metros del perímetro del estadio. Y acabo un vídeo hoy. Ayer os traje imágenes de Cristiano ahí con las máscaras estas, haciendo ejercicios aeróbicos, nuevos test físicos, pero hoy ya tenemos lo que os gusta a vosotros, que son cositas del entrenamiento. Ya estáis viendo ahí por detrás lo que hizo Cristiano Ronaldo, un pique que tuvo con Betancourt. Y bueno, pues ahí está, ya iniciándose bien en la Juventus, teniendo buen rollo con los compañeros. Ha subido un post también a las redes sociales con varios de ellos, en los que estaba Pipita, entre los que estaba Dybala. Así que sigue todo su marcha. La Juventus le quedan ese par de partidos en Estados Unidos de la gira y luego ya se unirán todos. Y nada, el 18-19 de agosto ahí tenemos el debut de Cristiano Ronaldo contra el Kievo de Verona. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy con las mejores noticias del fútbol internacional. Espero que os haya molado un montón. Ya veis que aquí, pues bueno, meto de todo un poquito para que estéis al tanto con lo mejor de rumores, de declaraciones, de todo. Así que darle un like al vídeo si os ha molado. Y nada, si no te habías suscrito y te mola mi canal, pues suscríbete para tener los mejores vídeos del mundo del fútbol. Nos vemos en el siguiente que será el análisis del Real Madrid-Manchester United de la International Champions Cup. Hasta dentro de un rato chicos.